Salva. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Última campaña que se realizó, ya del IVA me han enviado 63 carnes, en la cual eso va a ser importante para ellos, para todos los programas sociales que está dando el Estado, pueden ser ellos también beneficiados. Ya con la entrega de estos carnets, ya pueden participar de los programas sociales que el Estado de la Turca. Sí, sí, uno de ellos tenemos el programa Contigo, a la cual es de la presión no contributiva, que a través de ellos el Estado lo está manejando y para ello tiene que estar ellos insertados dentro de Conadis, ya que hay dos tipos de carnets que se manejan, el color amarillo y el color celeste. El amarillo es casualmente la persona con enfermedad severa de pobreza, con la cual eso está siendo beneficiado por este bono que está dando el programa Contigo. Señor Ma, ¿pueden acceder el ingreso libre a los estadios, a los espectáculos públicos? Sí, exactamente. Por eso a mí se me está haciendo que mientras más rápido pueda ser salido a las campañas, ya que ellos pueden acceder al pase libre también a los espectáculos tanto deportivos y culturales, ¿no? Es cuestión de respetar la ley, ¿no? Exactamente, la ley lo dice, bueno, es así, yo agradezco aquí nuestros distritos y se está dando el cumplimiento de eso, ¿no? Ya que las personas están accediendo al estadio. ¿El transporte también es un beneficio? Esta semana, la otra semana justamente voy a tener una reunión con los transportistas y hablar con el responsable de transporte para reunirlos y poder también hablar con respecto a eso del pase libre al cual hay para las personas. ¿Pero hay leyes que especifican o eso? Hay una ley en el artículo. Entonces, solamente es cuestión de aplicar nada más. ¿Hay otros beneficios aparte de lo que está mencionando también para ellos? Sí, casualmente es la cuota del 5% la cual nos asigna por ley a la cual la cuota laboral que es el sector público del 5% si no tuvieran ellos ese carnet tampoco yo no puedo tratarlo y para qué acá tenemos más del 5% ya laborando dentro de la municipalidad. ¿Cuántos van a ser beneficiosos el día de hoy con el 3D carnet? Son 63, 63 personas a la cual van a ser. ¿Y cuánto hace un total los que tienen el carnet con la visión del distrito? Ya, donde hemos ido avanzando ya tenemos como 183, 86, 186 con esto que me he llegado a decir. Pero eso todavía no significa que está cubierto en su totalidad. Todavía va a seguir con la campaña todavía. No, 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 tenemos casi como 300 hay inscritos en la UMAPE y pasalmente ya estoy hablando con el doctor Abanto, el doctor Cortés, perdón, a la cual es el médico certificado de que la provincia se descope y quiero regresar a otra campaña para ver si me hace una de unas 50 personas más. ¿El objetivo es cubrir con todos, con todos ellos que tengan su carnet? Ese es el objetivo, ¿no? Y el objetivo, ¿no? Y al final del periodo de nuestro alcalde cumplir esa meta, ¿no? Que no estamos trazando de que todos ellos puedan ser insertados dentro del registro nacional al cual es Conadis, ¿no? Bueno, algo al respecto que quiera agregar sobre esto. Sí, también de veras quisiera manifestarle de veras otro punto más, ¿no? Ya que a través también de ese carnet de veras ellos atendentes, ya que Conadis también tienen convenio de veras con Renier ahí en el programa Grías, donde se nos hace la atención del N.I. a la cual la técnica de la ciudad es que todo es gratuitamente para personas con discapacidad a otro punto, ¿no? Sí, quisiera agregar otro punto más, ¿no? Estoy a la espera de aquel doctor Abanto que es coordinador regional de Conadis me ha dicho que va a estar presente y yo le manifesté ya que el 2015 aquí se hizo se les hizo a las semanas con discapacidad la capacitación de computación ya que ahora tenemos un centro de cómputo que mejor hacerlo en uso, ¿no? Ojalá él ya me ha dicho que lo va a ver y comprometelo, comprometelo porque me dice que también ya sean capacitados por ese lado, ¿no? Falta un gran porcentaje de la población que sea certificada y acreditada por el Conadis. El Conadis les acredita con carnet y resolución. Ese carnet y resolución le va a permitir acceder a muchos beneficios, por ejemplo, acceder a todos los programas sociales del Estado, tienen la posibilidad de reserva de vacantes a las universidades públicas y privadas, van a tener la posibilidad de obtener el DNI gratuito, tienen muchos beneficios para estudiar, para capacitarse y para acceder a un empleo. Las entidades públicas están obligadas a contratar un 5% de trabajadores con discapacidad y las privadas un 3%. Luego también para que ellos tengan el pase libre en el transporte urbano, también tienen, bueno, los que tienen discapacidad severa y están en condiciones de extrema pobreza tienen derecho a una subvención económica por parte del Estado. Hay muchos beneficios de los cuales tienen las personas con discapacidad. ¿A quiénes son las personas con discapacidad? ¿A quiénes le decimos personas con discapacidad? Personas con discapacidad es aquella que tiene una deficiencia física, intelectual, mental, sensorial, que puede ser auditivo, visual, que le impide desarrollar sus actividades en igualdad y coincidencia entre otras personas debido a un problema de enfermedades inferiores, superiores, problema visual, problema auditivo, un problema de retardo mental, de esquizofrenia, de síndrome de Down. Son todos los tipos de deficiencias que configuran a una persona con discapacidad. ¿En la provincia de Ascope cuál es el porcentaje que hay? Bueno, ahorita tendremos, bueno, gracias a la labor que vienen realizando las OMAPE, ellos en cada uno de sus distritos tratan de empoderar a las personas con discapacidad que se acercan a la OMAPE, los empadronen, determinan sus necesidades y uno de los pasos principales que están haciendo como hoy día lo hace la OMAPE de Santiago de Cabo es tratarles, certificarles para que estén a todos sus beneficios. Acá en la provincia tendremos más o menos un 15, 20% que están certificados, ¿no? Hay un alto porcentaje que falta todavía certificar y acreditar con su carnet de resolución. En ese sentido, nosotros agradecemos el apoyo que viene brindando el doctor Cortés de acá de la provincia de Ascope que él es el único médico en la provincia que está certificando a las personas con discapacidad. Doctor, ¿todos están incluidos? ¿Usted cree que todas las personas que tienen discapacidad a nivel de la provincia de Ascope están incluidos o hay falta o hay personas que todavía no se incluyen? Claro, cuando hablamos de la inclusión hablamos del aspecto social, del aspecto familiar, del aspecto laboral, del aspecto deportivo, recreivo. Las personas con discapacidad deben ser incluidas en todas las esferas que realiza cualquier otra persona. Como le digo, y para eso es fundamental el apoyo de la familia, la labor de la OMAPED, la labor de los medios de comunicación que tenemos que sensibilizar. Es un trabajo coordinado y articulado entre todos quienes tenemos esta responsabilidad. Pero en relación a años anteriores se ha avanzado mucho. Hoy día tú ves a las personas con discapacidad participar en actividades sociales, en actividades culturales. ¿Hay un porcentaje que te ha escondido todavía? Definitivamente, porque la familia todavía no entiende y acá la familia tiene que entender que tiene una labor muy importante en rehabilitar, en habilitar a su familiar con discapacidad. Si la familia entiende que es el factor principal, vamos a ir cambiando esta situación de las personas con discapacidad. Luego de la familia nos corresponde a los gobiernos locales, gobiernos regionales, al CONADIS, a todos trabajar en esta tarea de que las personas con discapacidad sean incluidas dentro de la sociedad. ¿El gobierno local usted cree que viene cumpliendo con la cuota del 5% laboral? Bueno, esa labor le corresponde a la OMAPED al interno de su municipalidad hacer que ellos cumplan con ese porcentaje para que ellos también puedan exigir hacia afuera, tanto a las entidades públicas de la ley. Definitivamente con el trabajo de la OMAPED estamos revirtiendo la situación de abandono, de discriminación de las personas con discapacidad. Hemos avanzado mucho. Definitivamente y se ha avanzado. Falta mucho camino por recorrer, pero nos queda ese compromiso a todos nosotros. ¿Cuánto nos falta? ¿Qué porcentaje nos falta? Yo creo que en un 50% todavía, ¿no? Pero seguimos trabajando. Definitivamente, amigo. A través de ellos se van a hacer también especial. Para no dilatar mucho tiempo, aquí quiero que el señor alcalde sea una apertura al inicio de la entrega de esta tarde. Buenas tardes. Ante todo, muy buenos días tengan todos ustedes, señores, amigos, doctor Abacho, representante nacional de Buenadres, señor Rafael Magal, jefe de la OMAPED de la Municipalidad de Santiago de Cabo, lindo representante funcional de la Municipalidad. para nosotros es importante que se logre el apoyo a las personas con discapacidad. nuestro objetivo siempre estuvo orientado a apoyar a todos ustedes desde el año 2017 que se ha construido la rienda de esta región. Tenemos muchas cosas que hacer, pero hay muchas cosas también con las cuales tenemos que apoyar y destinar nuestro tiempo a las personas que realmente necesitan. Necesitan de un apoyo biomecánico, un apoyo de algún tipo de seguro o una identificación que puedan ustedes acceder a ciertos programas por parte del Estado. Si nosotros nos formalizamos y nosotros somos correctos en obtener lo que en cierto modo por derecho y por resultado del Estado nos están permitiendo nosotros apoyarnos. Hicimos un trabajo muy, muy sacrificado. Quizá de repente ustedes en algunas actividades no me han visto, pero nosotros siempre hemos hecho las coordinadoras previas con nuestro amigo Rafael agradecer al doctor Abanto que en todo momento ha estado presente en todas las actividades que nosotros hemos desarrollado olimpiadas, festivales, todo tipo de actividades que se desarrollan para el fortalecimiento de cada uno de ustedes. Ahora nos tocó hacer una gestión ante el CONADIS de Lima y se ha obtenido 63 carnet. Esos carnet van a ser entregados el día de hoy para que ustedes puedan tener una identificación y de tal manera puedan acceder a los beneficios que el Estado les va a brindar con respecto a esta a este soporte de derechos que el Estado nos está dando nos está brindando para de esta manera dar cuenta de la cantidad de personas con discapacidad que tenemos a nivel nacional pero que el Estado a través de los gobiernos locales no se preocupen. ¡Jueva López! 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 Gracias por ver el video.